Me parece muy bien, con Silvana hemos trabajado colaborando con la oficina de empleo y hemos conseguido 30 y pico de negocios ya que se adhieren, que seguro que se van a añadir todos porque es un beneficio tanto para... queremos que beneficiar a los beltránenses, en el sentido que va a haber unas buenas promociones y bueno, con esto queremos colaborar con el pueblo y el pueblo colabora con los comerciantes comprando. La idea de promocionar va a dar frutos, esperemos que cuando vayan viendo la gente que se vaya sumando, que se sumen todos, es para todos.